Bueno, pues hemos asistido al acto de toma de posesión de cuatro oficiales de policía que comienzan desde hoy su periodo de práctica, han tomado posesión y por tanto comienzan a desarrollar labores que para que la gente lo sepa, las oficiales de policía son nuestros mandos operativos que se encargan de diversas labores, están reglamentados de forma que se hacen cargo de la práctica totalidad de las labores que corresponden a los diversos turnos en todos los destinos en los que están desplegados. Vamos a mostrar la satisfacción del equipo de gobierno porque de alguna forma culmina una etapa en la que estamos cumpliendo con una idea que es muy importante que es permitir esa promoción interna de nuestros funcionarios, es decir, es dar la oportunidad de que aquellas personas que demuestran su mérito y su capacidad puedan promocionar a puestos de superior categoría. También vienen a paliar una carencia de efectivos que ha sido, bueno, pues lamentablemente objeto de crítica. Nosotros queremos también mandar un mensaje de tranquilidad de que la policía local de Linares, y lo veíamos en fechas anteriores, está no solo a la altura, sino que está desarrollando unos trabajos de altísimo nivel en colaboración con la Policía Nacional y en colaboración también con Guardia Civil, que nos están permitiendo que esa posible carencia de efectivos que nosotros reconocemos se está cubriendo y están dándose todos los servicios necesarios y cubriendo de forma ejemplar todas las labores que la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía les asigna. Bueno, pues efectivamente esto se corresponde, esta toma de posesión, pues al final es parte de los procesos de promoción interna que derivan de esa idea de esa necesidad de renovación de los mandos de policía local y paralelamente ese otro proceso que está en curso, que son 20 plazas de turno libre, de las cuales tres son de movilidad, se encuentra en tramitación y esperamos, pues bueno, es un trámite largo, pero esperamos que sin mayor problema, sin mayor objeción, a finales de este año se puedan ir dando avances y que el año que viene sea el año en el que puedan tomar posesión esos 20 efectivos de policía local. Hoy mismo, si no me equivoco, hoy mismo están realizándose las pruebas del cuarto ejercicio del turno libre de acceso de bomberos, de bomberos conductores del Ayuntamiento de Linares, o sea que su toma de posición, entendemos, será inminente.